La inversión de recursos en diversos sectores y el esfuerzo de todos los mexicanos han comenzado a dar frutos. En el último año, empezamos a recuperar empleos en las diferentes actividades económicas del país. Trabajo digno, una meta de todos los mexicanos. Segundo informe de gobierno, una nueva etapa para México. Gobierno de la República